¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a reparar o a inhibir un cable, un cable deteriorado ya sea de su antena de televisión o de internet en este caso voy a enfocarme con el de internet, ya que mi perro me rompió mi cable, miren aquí como lo podrán ver, me lo acabo de morder, entonces amaneció hoy sin señal de internet en mi casa y resultaba que, yo pensé que era el modem, miren ahí están las patotas del perro yo pensé que era el modem que estaba fallando y no, salía afuera y el perro me había roto el cable lo acabo de morder, entonces aprovechando este, voy a enseñarles como se añide como se, para volver a tener la señal de internet, les digo en este caso es de internet es algo muy sencillo, solamente vamos a, bueno primeramente vamos a remover la parte dañada del cable en este caso yo corté lo que el perro mordió, vamos a usar dos campanitas de estas, de estas campanitas que son de televisión, vamos a conseguir dos en la ferretera, cuestan como 3, 5 pesos a lo mucho por muy, por muy caro y vamos a poner una en un lado, la otra en el otro lado y la vamos a añadir con esta, con esta piececita que también en la ferretera la consiguen como en unos, bueno a mi me costó 8 pesos esta piececita en una ferretera allí van a ir atornilladas las dos campanitas que vamos a colocar en cada punta este, por ahí si ya han instalado alguna antena de televisión ya sabrán como se colocan las campanitas es que le cortamos un poquito del cable negro para que haga contacto, bueno los dos extremos vamos a cortar el cacho de cable negro posteriormente vamos a, vamos a pelar un poquito para que salga el cable central el cable de cobre, ya ven que es cable de cobre y cable de aluminio lo que transporta la señal, como les digo en este caso este es mi cable de internet que me rompió el perro, este vamos a, este es el mismo proceso para la de televisión es como si fueran a instalar una antena de televisión casera, este exterior entonces vamos a hacer de esta manera, vamos a dejar un pedazo de cablecito y vamos a colocar la campanita normal así como está aquí, que la están mirando que no haga contacto el aluminio con el cablecito central, así en un lado y en el otro lado del cable, este vamos a hacer exactamente lo mismo este, quedando los dos cables con las, las dos campanitas la, la que viene del poste de internet, así así van a quedar las dos campanitas y ya estas dos las vamos a atornillar con la piecita que les digo esas las consiguen en la ferretera, solamente piden este, para añadir un cable al igual, al igual si lo quieren hacer más grande el cable más largo igual pueden hacer el mismo proceso, no y así quedaría, miren, así quedaría ya unido la campanita una con la otra ya nomás ustedes le ponen cinta de aislar para que no se les moje en caso de este, de lluvia así es que espero que les sirva y nos vemos en la próxima amigos y nos vemos en la próxima